Dale Con Fénix Saben Quechén Fuiste llave de paso Yo no sé por qué razón Me fui acostumbrando Para llenarme de ti Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te esconde Para llenarme de ti Llenarte de mí Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Con Fénix Con Fénix Con Fénix Saben No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te esconde Para llenarme de ti Llenarte de mí Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Con Fénix Con Fénix Saben Saben Dímelo Michael Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Ay, mi madre! ¡Dale, morana! ¡Mamá!